Y tu puta cara Te pediría perdón, pero no hay más que me perdones Podría enamorarme, pero prefiero escribir canciones ¿Y de qué sirven si están fríos esos corazones? No quiero tu amor, solo trae condones Slow night, puta Soñando despierto Entre tantos que me quieren ver muerto Si traigo buena mierda es porque lo siento Y de no haberme largado a tiempo es lo único que me arrepiento Durmiendo con los ojos abiertos, bien abiertos Tengo que fumar, estoy contento, lo intento Esta vida que parece un juego, yo estoy tento Otro día en blanco y negro, buen comportamiento Emanuel, me parece que la pasas tan bien Que ya ni sé qué hacer, no dejas de beber Solo te vas a joder a otro demonio en el edén Y no pienso volver, esto suena bien Esto suena bien Como amanecer en medio de tus piernas y beber Turían lo que se peroné Esto luce bien, como una bala en tus cien Otro requiere hasta donde tú estés Bebiéndome la vida como es de costumbre Si no les gusta mi desmadre mejor ni me escuchen Rap y más bebida, freestyle y más buches Quédate linda conmigo toda la noche Juro no vas a arrepentirte Cerveza y más bielas uno que otro fume al quiter La rompo como Tere Gitter Desde la azotea te invito a ver esfinges Esto de escribir es increíble Solo se describe Si lo sientes ya la hiciste Me encanta cuando sola te desvistes Me fascina desvestirte Mi música, tú y yo y la playa Nena, ¿qué me dices? Me encanta cuando sola te desvistes Me fascina desvestirte Mi música, tú y yo y la playa Nena, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Me fascina desvestirte En medio de tus piernas y beber, podría enloquecer, pero no Esto luce bien, como una bala en tus cien, otro requiem hasta donde tú estés En medio de tus piernas y beber, podría enloquecer, pero no Esto luce bien, como una bala en tus cien, otro requiem hasta donde tú estés En medio de tus piernas y beber, podría enloquecer, pero no Esto luce bien como una pala en tus cien Otro re quema hasta donde tú estés Otro re quema hasta donde tú estés Otro re quema hasta donde tú estés